El Grupo de Rescate y Acción Rápida está formado por Guardavidas de la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines para actuar en casos de desastres naturales y emergencias en el mar, entre otras situaciones. En el día del Guardavidas, recibimos aquí en Yo Quiero Verte al Guardavidas Ignacio Mastrangelo, que tiene la deferencia de atendernos en esta tarde de sábado. Ignacio, muy buenas tardes. Juan Carlos Rayi te saluda. ¿Cómo estás? Y feliz día. Hola, Juan Carlos. Buen día. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por atendernos en esta tarde de sábado. Ignacio, ¿cómo se preparan para una tarea tan importante como difícil como es el rescate de personas en el mar? Contanos un poco cómo es la preparación, tanto desde lo físico como desde lo psicológico, para poder estar atento a lo que va sucediendo en el mar, ¿no? Con tanta extensión que muchas veces tienen que cuidar. Bien, sí. Bueno, en principio, para acceder a hacer Guardavidas, necesitas hacer un curso que dura todo un año en el cual hay materias prácticas como RCP, primeros auxilios y otras más, digamos. Y además tiene un tramo del curso que es práctico, eso por un lado, ¿no? Para obtener la libreta. Después es una capacitación permanente, tanto capacitación como entrenamiento. Es como constante, ¿no? Los que desarrollamos esta tarea, eso lo tenemos presente y estamos, digamos, todo el tiempo preparándonos, si se quiere. Y después es sumar experiencias. Además de lo humano, ¿con qué equipamiento ustedes cuentan para poder realizar estos rescates? Bien, nosotros en este grupo que vos mencionabas, trabajamos con mucho equipamiento. Básicamente lo que nos sirve mucho es las motos de agua y las embarcaciones semirrígidos, botes semirrígidos, y algunos vehículos 4x4, como pueden ser los cuatriciclos y las camionetas, digamos. Tenemos ahí una flota de equipamiento, además de, obviamente, el material humano, si se quiere, que son los guardavidas, ¿no? Hola Ignacio, Cristian te saluda, ¿cómo estás? Bien, Cristian, ¿cómo estás vos? Todo bien. Bueno, Ignacio, la Costa Atlántica es uno de los principales destinos turísticos que eligen los argentinos para pasar sus vacaciones de verano. Bueno, dentro del territorio que bordea el mar argentino, ¿hay alguna playa que sea más peligrosa o en la cual se produzca una mayor cantidad de situaciones de emergencias en el mar? Mirá, sí, como señalás vos, es el lugar más visitado ahora en temporada de verano. La realidad, por lo menos lo que yo observo a través de estos años, creo que cada una de las playas o de los espacios sobre el litoral tiene sus dificultades. Son particulares en cada situación. A veces una bahía, que puede ser el caso de una playa más segura, porque está, digamos, en un espacio como Contenidos con Tierra alrededor, suelen ser los espacios que parecen más seguros, pero a veces tienen sus pequeños temas que terminan siendo grandes problemas, sobre todo para la práctica de deporte y para los bañistas. Así que, en general, digamos, no hay una en particular que, digamos, este lugar es el más peligroso. Obviamente la desembocadura de los ríos, los puertos, los lugares donde hay accidentes geográficos pronunciados, son complicados, ¿no? Ignacio, pensaba, hoy es el día, como decíamos, del guardavidas, es una profesión que implica un servicio hacia el ciudadano, pero también pone en peligro a quien la realiza, como puede suceder en el caso de un policía, ¿no?, de un bombero. Bueno, son profesiones de mucho riesgo y le damos mucha importancia en este programa a la vocación. Quería, por ahí, invitarte a recorrer un poco o hacer un poco camino para atrás en tu vida y que nos cuentes cómo fue ese momento o ese proceso en el que vos fuiste haciendo este discernimiento y te dabas cuenta que ser guardavidas era el camino que querías elegir para tu vida. Bueno, sí, sí, realmente coincido plenamente con lo que decís, es una tarea donde se arriesga la vida y hay que tener vocación para desarrollarla. En el caso particular mío, siempre estuve vinculado desde chico por una cuestión, si se quiere, de salud, una cuestión pulmonar, tenía, hay un tema con los broncoespasmos y demás y siempre me recomendaron la natación, ¿no? Y ahí arranqué, muy chico, a los ocho años, a los diez años ya nadaba y siempre cerca de la playa, curioso, digamos, de lo que pasaba en la playa, con los deportes, con el surf, sobre todo. Y, digamos, a poquito se fue convirtiendo en el lugar que elegía para ir. Y, bueno, esa combinación de la natación, el deporte acuático, me fue llevando y un poco también de vocación a hacer el curso y a partir de ahí conseguí trabajo, que por hoy es difícil porque hay muchos guardavidas, pero, bueno, no es imposible. Y te vas dando cuenta con la experiencia, con, digamos, con la tarea de campo, con las horas estando presente, cuidando a los bañistas y a los que hacen deporte en el mar y en las piletas también. Te vas dando cuenta que es un, vas tomando noción de que es un trabajo que implica mucha responsabilidad y también es un desafío, ¿no? Estar atento, estar presente. Es un trabajo en equipo, es un trabajo generalmente que requiere siempre ayuda, por esto que mencionabas al principio, que también se pone en peligro la vida del rescatista y hay que trabajar con muchos protocolos, con muchas cuestiones previas, que al momento de que se, digamos, se desata un accidente hay que tenerlas todas presentes porque es un instante, es un ratito, son 5 o 10 minutos que hay que estar a full. Y, bueno, eso para mí siempre fue un desafío y, bueno, creo que también me da cierto placer, digamos, poder lograrlo, ¿no? Como poder ayudar, creo que también está un poco en el gen de todos los guardavidas, así como la policía, los bomberos, ¿no? Ignacio, buenos días. ¿Cómo estás? Mariela te saluda. Mariela, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, en esta profesión de rescate, ¿no? Tenés que tener mucho valor también porque debe haber situaciones de mucho peligro para vos, pero también una gran satisfacción porque siempre preguntamos acá la devolución, ¿no? Esas cosas que a veces no se ven, uno está en el trabajo, pero esas cosas que son extra, ¿no? Las personas que rescataste, cómo te agradecen, de qué manera, si se ha llegado a generar algún vínculo, ¿no? También porque les ha salvado la vida, que tan valioso es. Sí, 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 hay una satisfacción y también hay una devolución. Hay de todo también, hay gente que no, por ahí no lo valora tanto. Por ejemplo, yo trabajo en las tallas del centro de Mar del Plata y ahí hacemos rescates y prevenciones y tenemos actividad todo el tiempo. Es casi como una situación cotidiana, digamos, donde por ahí la tarea del guardavidas es más un acto más, digamos, ¿no? Ahí por ahí no hay mucha devolución de esos rescates diarios, pero sí cuando las circunstancias por ahí fueron más graves o extremas, o como nos tocó trabajar con el grupo de rescate y acción rápida en inundaciones o en temas de evacuaciones por temporales de viento y demás en la ciudad. Ahí sí, realmente en situaciones límites, la gente es agradecida siempre con una palabra o a veces te devuelven un, no sé, medio kilo de yerba o, bueno, se acercan, ¿no? Sí. Hasta incluso, bueno, con algunas personas que hemos rescatado, tenemos un vínculo de que todos los años vienen, nos saludan, nos llaman. Y bueno, también tener los que se olvidan, fue una cosita más y pasó. Ignacio, recién mencionabas Mar del Plata, ¿no? Uno de los centros turísticos hoy que está recibiendo la mayor cantidad de turistas en el país, uno de los puntos neurálgicos en términos de turismo en el país. Y pensaba por ahí, desde tu lugar, desde este servicio que brindás a muchos ciudadanos que van y realizan actividades en el mar, si tenías algún consejo para aquellas personas que hoy están veraneando en la playa argentina y algún cuidado que tienen que tener para evitar cualquier tipo de incidente que pueda acontecer allí en el mar. Bien, buen punto. Buen punto porque la prevención en nuestra tarea es el pilar, es algo fundamental. Tratar de prevenir, que no se desaten los accidentes. Si nosotros pudiéramos no intervenir sería lo mejor. Entonces hay una tarea compartida, si se quiere, del cuerpo de guardarías que tiene que advertir, pero también de las personas que van a la playa, en este caso, Mar de Plata, saber justamente ver que en el mar, y ahí van las recomendaciones, que en la playa que asistan, el tema de las banderas, el código de banderas que anuncia el estado del mar, si el mar está bueno o está peligroso o hay prohibición de baño, eso es fundamental. Después, si alguien va a practicar, por ejemplo, va a hacer un cruce de una bahía nadando o quiere nadar un poco, siempre avisar al guardarías, che, me voy a meter un rato, voy a hacer así, así, puedo, qué les parece, cómo está la corriente. Eso creo que es importante, nos ayuda a nosotros y obviamente genera un marco de cierta seguridad. Y después la otra gran recomendación, hoy, y lo hablamos siempre con los compañeros, hay mucha actividad deportiva, surf, paddle surf, bodyboard, kite surf, kayak de pesca, que digamos, está muy fomentada y todo el mundo piensa, y lo digo bien, digamos, piensa que puede hacerlo, porque por ahí ve que el otro lo está haciendo, pero hay que tener todos los, digamos, todos los resortes de seguridad posible, por ejemplo, si te vas a meter a pescar con un kayak, bueno, chaleco, silbato como para advertir, chequear las mareas, anclas, todas esas cuestiones que en un momento parecen, bueno, no pasa nada, si no me meto con un ancla, después termina siendo el problema adentro del mar. Así que un poco esas serían las recomendaciones o consejos para la gente que se acerca. Ignacio, te queremos agradecer muchísimo este contacto con Yo Quiero Verte, te deseamos que pases un muy lindo día, este día tan especial del Día del Guardavidas, donde reconocemos el trabajo y el servicio que realizan y el acto de arrojo que tiene también y el peligro que conlleva ser guardavidas para cuidarnos en las playas, para sentirnos seguros y que hay alguien ahí que nos está cuidando siempre. Así que un enorme abrazo, buen fin de semana y, bueno, seguramente estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, saludos a la audiencia y, bueno, gracias por hacerse eco de nuestra actividad y dar difusión que también es importante. Un enorme abrazo. Pasaba Ignacio Mastrangelo, es integrante del Grupo de Rescate y Acción Rápida en este día tan particular donde celebramos, homenajeamos, reconocemos el valioso trabajo que realizan los guardavidas aquí en la República Argentina.